Y un poco, en primer lugar, bueno, compartir con esto, con los que nos siguen en la radio, en el cable. Ayer miércoles retomamos las actividades en San Carlos Norte, con las distintas, bueno, actividades que se pueden ir haciendo, ¿sí? Yo todos los miércoles voy a ir durante todo el día, a eso a partir de las nueve, nueve y media, a atender gente, se van anotando para alguna consulta, para alguna guía espiritual o confesión con las personas de la comunidad. Por eso, en San Carlos Norte, bueno, dirigirse a la gente que está en la parroquia para ir anotándose. También ayer hubo muchas consultas con respecto al bautismo, así que, bueno, fuimos un poco allí organizando los futuros bautismos que daremos a conocer, como aquí en San Carlos Centro también, con todo lo que es el protocolo correspondiente. No así todavía, bueno, las visitas, lo que son los hogares y eso, bueno, ayer fue el día medio fulero. Pero sí, bueno, en el caso de algún enfermo, anciano, alguna persona necesitada, en eso me avisan y voy, ¿sí? En el caso de, podría decir, de alguna urgencia, como aquí también en San Carlos Centro. Sí, ayer también he ido a visitar una persona allí enferma y, bueno, eso también es necesario. Así que, bueno, con mucha alegría el poder retomar allí las actividades, pero también, bueno, de a poco vamos retomando. Hablábamos fuera del micrófono, padre, acerca de que volvió a funcionar el reloj, también allí en San Carlos Norte. Quería agradecer a la comuna por haber dado solución a esto también. Claro, eso, según me han dicho, bueno, se ha colocado ese reloj alguna vez en alguna gestión comunal, en lo que es la iglesia, la torre, que no tenía reloj. Y, bueno, por lo que me habían dicho, no funcionaba porque se había quemado, no sé qué es lo que sucedió. Bueno, la comuna actual, en nombre del señor Víctor, tomaron esto para hacerlo arreglar, invirtieron allí ciertamente en el arreglo. Y, bueno, funciona. Ayer pude escuchar y pude ver, bueno, el reloj y también las campanas que van sonando a la hora, a la media hora. Y creo que también, bueno, todo el sistema de llamado a misa y eso que también, por lo que me comentó la gente de la parroquia, que está todo programado y todo va funcionando. Así que, bueno, esto es una oportunidad también para agradecer a través de este medio, bueno, a la comuna de San Carlos Norte y, bueno, al señor Víctor, el presidente comunal. Padre, bueno, lo invitamos también a hacer la reflexión, como todas las semanas, para lo que será la celebración de este fin de semana. Bien, sí, un poco como aviso general, también para San Carlos Norte, acá en San Carlos Centro, vamos a retomar en la semana un poco la misa semanal, con todos los protocolos habidos y por haber, que hay que venir con el barbijo, etcétera, el número en el cual también está permitido, que son 10 personas habitualmente, hace un poco, esto lo vamos a iniciar a partir de la semana que viene, a las 6 de la tarde, sería el cierre de la iglesia y, bueno, y el poder participar de la misa en la semana. Esto para que lo vayan teniendo presente tanto en San Carlos Norte como aquí en San Carlos Centro. Y, bueno, la reflexión final, un poco tomo lo del Evangelio del Domingo, que es maravilloso. Un Evangelio muy rico y que nos deja muchísimas enseñanzas. Nos dice Jesús, dijo Jesús a sus apóstoles, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los reciba a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que reciba un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Un evangelio maravilloso que nos deja muchísimas enseñanzas. Ojalá podamos meditarlo, reflexionarlo día tras día, y poder también finalizar con esta hermosa oración que la tomo de este librito. Toma, Señor, el lugar que solo a ti te corresponde en nuestra vida. Tú eres el único Señor. Apodérate del espacio más íntimo y personal de nuestro corazón, para que así podamos amar a los demás con tu amor y reconocerte en los hermanos. Bueno, que sea hasta el próximo encuentro.